Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer la parte número 2 del video que estuve publicando el día de ayer, que es algunas actividades que puedes hacer con los niños para introducirlos a la suma. Y bueno, pues vamos a comenzar. Este video va a ser un poco más corto, ya que prácticamente solamente les voy a estar mostrando algunos materiales que puedes hacer para que ellos lo practiquen. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues el primer material que vamos a hacer son unos panquecitos, son muy fáciles de hacer, solo necesitas foamy, un plumoncito para delinear, alguna crayola, bueno, eso lo es a tu gusto. Y bueno, pues vamos a hacer. Ya tenemos dos panquecitos. Y lo que vamos a hacer es algo similar con lo que hicimos con los cilindros, vamos a cortar unos círculos de foamy de colores, estos van a ser los chochitos de nuestra decoración del panque. Y lo que vamos a hacer prácticamente es decir en el niño, a ver, en tu panque de color verde le vas a poner 5 chochitos. y tu panque roce va a tener 3 chochitos. Si punto todos los chochitos de los panques, con el steak, los contarán y te darán el resultado. Este es el material número 6. Este es el material más fácil que te vas a poder encontrar, solamente tienes que buscar este tipo de platitos, que son como de melamina, y tienen división de 2. Estos yo los uso para poner tegmento, pintura, el agua, etc. Y bueno, se me ocurrió que también nos podría ayudar con esto. Y vas a también necesitar fichas de conteo. Yo compré estas, la verdad es que me salieron súper baratas, son 100. Y lo mismo, si aquí tienes, una, dos, tres fichas, si aquí tienes cuatro fichas, ¿cuántas fichas tienes? Entonces, obviamente cuando tú le des esto al niño, tú ya sabes cuántas fichas hay, pero el niño los va a tener que contar. Entonces, va a contar que aquí hay, una, dos, tres, y aquí hay una, dos, tres y cuatro. Si las junto todas, ¿cuántas fichas tengo? Y eso es todo, es muy, muy fácil. Este es el último material que te propongo, este es un material Montessori, la verdad es que se me hace súper práctico y muy completo. Y ahorita vas a ver por qué. ¿Cómo se oculta? Bueno, antes que nada, ¿qué es? Estos solamente son tres círculos, dos círculos al mismo nivel y uno más alto, unido por dos líneas. Yo lo hice con un monón, lo quise decorar un poquito y listo. Tú lo puedes mandar a indicar o lo puedes plastificar con contacto transparente para que te sirva y no se corrompa tan fácil. Y eso está. Ahora, vas a ocupar elementos que obviamente sean chiquitos y que quepan aquí adentro del círculo. Yo en este caso voy a ocupar cerillos. ¿Cómo lo vas a trabajar? Al niño le vas a poner aquí los elementos que tú quieras. Le vas a decir al niño, a ver, si juntas los cerillos que hay en estos dos círculos, ¿cuántos cerillos tienes? Entonces, el niño va a contar, obviamente. En un inicio siempre tiene que contar. Aquí hay uno, dos y aquí hay uno, dos y tres. Ahora, los niños lo que van a hacer es que van a tomar todos los cerillos y lo van a subir al último círculo. Y ahora, ya que aquí están todos juntos, ya los cuenta. A diferencia de los otros materiales es que en los otros lo que tenía que ser el niño era quitar los elementos y contarlos aparte. Aquí no, aquí ya te incluye el conjunto en donde se van a juntar todos. Es como si dijeras, dos más tres es igual a cinco. Pero no estamos ocupando signos, nada de eso, ningún elemento extra, solamente las palabras que acordamos en un inicio. Añadir y juntar. Ya después de que entendieron todo este relajo y todo lo que implica la suma, que de verdad que no es nada fácil. Y esto es de constancia, de estarlo repasando todos los días. Y ahora sí vas a poder añadir los signos. Pero bueno, pues eso ya es más adelante. Espero que con estas actividades te ayuden para iniciar al niño en el mundo de las sumas y de las restas. La verdad es que sí es muy laborioso, pero no es nada del otro mundo y sí lo pueden hacer los negros. Muchísimas gracias por haber visto estos videos. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos hasta la próxima.